No te lo pierdas. Lexus Is 2015 equipado con una transmisión automática y 16.557 millas. Al verlo querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a Cardinal EGMC al 877-957-1493 para hacer tu cita y ven a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.